El mundo del automóvil estuvo en la inauguración de Perú Motor al sur de Lima, nuevo punto de venta y servicio Fuso que refuerza la presencia de varias décadas que la marca de origen japonés tiene en nuestro país. En una alegre y colorida inauguración que congregó a la familia Fuso, representada localmente por MC Autos, se dejó ver su amplia oferta de vehículos pesados, que va desde 3.5 hasta 25 toneladas de capacidad, convirtiendo a Fuso en la marca de camiones de mayor penetración en el mercado local. En el evento se confirmó que Perú ya es el octavo mercado de Fuso a nivel mundial. Bueno, Fuso es una marca bastante fuerte en el mercado peruano, que tiene una tradición de más de 50 años. Entonces, la verdad es que no fue muy difícil hacer con que alcancemos ahí este nivel que estamos, o que alcancemos en 2018. Pero el trabajo que hicimos junto con el distribuidor acá, MC Autos de Perú, junto con el equipo de Stefan Strauss y también con la red fue la clave. Sí, recientemente empezamos a medir los 30 países donde tenemos más volumen en todo el mundo. Los 7 primeros están en Asia y Oceanía, con Australia. Y el número 8, con mucho rujo, tengo que reforzar esto, que es Perú. Yo creo que una de las ventajas que tenemos sobre la competencia es el poder recibir los camiones usados en parte de pago, tener un fácil acceso al crédito vehicular, adicionar eso, la entrega inmediata y mantener un stock importante con todos los modelos de la gama. ¡Gracias!